...se acerca en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizanía crezca juntamente con el trigo, oiga, tú lo apartarás, Señor. Y el coro dice, trigo soy, trigo soy, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran erudio. Va a cantar, adorar el santo nombre del Señor, en esta hermosa hora de la noche. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡No se cana, la buena y más! ¡O que tanto en esta luna! ¡Sí, Señor, te adoramos! ¡Oh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡La mano de Dios sobre tu vida! ¡Solamente chacala o anima! ¡Él está aquí, y en espíritu y en verdad! ¡Oh! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Vamos, vamos! ¡La cosecha ya se acerca en el cielo! ¡Hermano pastor! ¡Hermano pastor! ¡Vamos! ¡En los campos del Señor, del Señor, del Señor! ¡Aunque la cesaría crezca juntamente con el trigo! Tú lo apartarás, Señor ¡Que se escuche el coro! ¡Que se escuche el coro! ¡Trigo soy! Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero, Dios ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gloria! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Oh, la acera canasta! ¡Oh, Dios! ¡La mano de Dios está en este lugar! ¡Legetante está dispuesto para sanarte! ¡Para liberarte! ¡Para levantarte! ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Te toca, te toca, te toca, te llena! ¡Oh, la maya, janda, la maizona! ¡Oh, la mamá, soja! ¡Juego de Dios! ¡Eso es! ¡Vamos todos! Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que trabajamos y nos avergonzamos De los campos del Señor Que se escuchan las radios Contigo soy El Señor, el Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo y el poder de Jesucristo y el poder de Jesucristo Gózate, gózate, gózate Amigo, tú que me estás escuchando La mano de Dios está sobre tu vida Hoy es el tiempo Hay que acabar rendidamente en los pies de Jesucristo ¡Ay, Saba! ¡Ay, Saba! ¡Baba! 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 ¡Baba!